Y que onda mi gente de youtube el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es una nueva guía de experiencia El día de hoy les voy a traer lo que son 3 bugs bastante rotos Que les van a estar funcionando muchísimo para subir su nuevo pase de batalla Así que mi gente los invito a que se queden a ver este video hasta el final Muchas gracias a todos por el apoyo en los últimos videos En serio les agradezco de todo corazón que estén apoyando ahí el canal con el tema de los bugs de experiencia Y pues ya saben pues si conforme vayamos subiendo más videos espero que haya pues más apoyo aquí en el canal Que lo estaré agradeciendo muchísimo Ya saben que todo esto me motiva a seguirles trayendo más y más contenido Ahora mi gente recuerden que tenemos un sorteo activo de un pase de batalla Si quieren estar participando lo único que tienen que hacer es utilizar código ALSO en la tienda del Fortnite Que es totalmente gratis y me estarían apoyando muchísimo Que ya dentro de poco vamos a realizar este sorteo para que estén bastante atentos De aquí le quiero mandar un saludito al David que se compró el duende verde con mi código Hermano muchísimas gracias Y pues nada más que decir gente vamos con el video del día de hoy que sé que les va a interesar muchísimo Y pues en serio que les va a gustar bastante Así que ya saben recuerden dejar un buen like, compartir y suscribirse y nos vemos en el siguiente video Y pues disfruten de estos 3 bugs de experiencia bastante rotos Una vez entrado aquí pues vamos a ingresar lo que es el código Que es bastante sencillito el código Básicamente el código pues es 56, 70, 45, 35, 87, 18 Que sería básicamente el de este Allí nos aparece el nombre del mapa se llama World of War Y nos dice aquí obtén experiencia del Battle Pass Les tiene que aparecer esto Y recuerden lo importante gente Meterse en solitario o meterse en una partida privada Ok gente ya ahora sí ya me dejó ponerlo en los botones No sé qué pasaba Pero gente antes de que se acabe el tiempo Tienen que venir aquí y poner básicamente lo que es código alzo Para que les funcione Le pican en aceptar Les va a aparecer el confeti Y básicamente lo que tienen que hacer es por acá Y por vamos por acá Y básicamente el bug está aquí donde dice earn XP Básicamente los va a regresar por aquí Y pues gente como pueden estar viendo aquí Les va a estar dando experiencia y se pueden quedar aquí FK Pues mientras consiguen Pues ahí mientras hacen su tarea y toda esa cuestión Gente el problema y el error que tuve Fue que me metí desde la isla de creativo Y se tienen que meter desde el lobby Para que les funcione Si no les funciona pues este Van a batallar para hacer ese truco Pero así gente espero que les haya gustado el video Muchas gracias a todos Y pues básicamente gente como pueden estar viendo Sube bastante rapidito Lo que es aquí la experiencia Conforme se pueden quedar aquí bastante tiempo Y pues básicamente cuando salgan de la lobby Les va a estar dando toda la experiencia que consiguieron Así que pues vamos a estar viendo toda esa cuestión Y pues nada gente este es el bug básicamente Les siento ahí si me equivoqué al principio Pero pues si importante gente que vengan aquí Pongan el código alzo Les aparece el confetti Y luego se vienen para acá Y pues se pueden quedar aquí FK Y conseguir bastante experiencia Ahora mi gente pues vamos con el bug de experiencia Lo que vamos a tener que hacer primeramente Es ir a uno de estos lados Que está bastante pero bastante interesante Vamos a poner en donde dice Ingresa un nuevo código de isla Vamos a poner lo que es el siguiente código Para que les esté funcionando El cual es 65 62 89 53 Parece que estoy dando un número de teléfono 65 67 Este básicamente sería el nuevo código Le damos en aceptar Obviamente gente es muy importante Que entren en solitario Porque si entren en solitario Este bug Les quiero aclarar No les va a funcionar Entonces una vez que entremos Nos está cargando aquí la isla Y ya saben gente en estos videos No me gusta hacer ningún tipo de cortes Para que vean que todo es real Gente nos vamos a meter aquí Va a aparecer algo de las bugs No se preocupen con esto Y bastante importante gente Aquí donde aparece esto Esto tienen que hacerlo sí o sí Se van a venir aquí Se van a picar a la E Donde dice apoyar un código creador Bueno en este caso se nos inicia Pero van a ir aquí Le van a picar a la E Y van a tener que cambiar el código A código alzo Le pican en aceptar Y les va a estar apareciendo Un de este de confetti Y significa que ya está activado Pues lo que es el bug Ahora gente Nos dice cast your boat Vamos a esperar a que termine el conteo Y vamos a tener que entrar al color blanco Este es muy importante Que hagan lo que yo les diga Porque pues gente Si no no les va a funcionar Este bug de experiencia Que básicamente puede ser Un bug de experiencia AFK Ahora gente Aquí pueden construir poquito Pues la verdad Este aquí el tema De que estamos esperando A que la batalla empiece Aunque en realidad No va a empezar nada Porque pues Nuestro enemigo nos ha conectado Y aquí donde les digo gente Que pues hagan esta cuestión Ahora gente Se van a venir por acá Gente Le van a picar aquí Y nos va a dar 304 de experiencia Y ojito que nos está dando Ahí bastante experiencia Que de hecho gente Este es uno de los bugs Que pueden hacer De hecho si le pican Bastantes veces Como pueden ver aquí Nos va a dar ahí Bastante experiencia Pero gente acá es donde viene El bug tocho Se vienen aquí Se van a subir aquí Detrás de esto Y van a empezar A brincar Y va a haber un momento En donde el bug Ahí pueden ver Epic Epic XP Secret Como pueden ver 5,000 5,000 Gente 5,000 Ojito con este bug Que está funcionando Y está bastante Pero bastante roto Otro 5,000 5,385 5,385 O sea gente Vean la cantidad Exagerada De XP Que nos está dando Este bug De experiencia Ahora mi gente Mi recomendación Es la siguiente No abusen De estos bugs Porque se pueden meter En muchos problemas Ahorita les voy a enseñar Que a ver si está funcionando Esto realmente Voy a estar pues Consiguiendo aunque sea Un nivel Mi recomendación gente Siempre les he dicho Gente que pues Obviamente Hagan poquitos niveles No exageren Porque si pueden ser Baneados de Fortnite Y gente recuerden También que cada día Les van a estar dando Ciertos bugs de experiencia Ciertos niveles de experiencia Para que sepan Ojito hay gente Ven a la izquierda Me sube de nivel Subes de nivel Y nos va a subir Creo que a la mitad De otro nivel Como pueden ver Bastante roto Este bug Nos subieron dos niveles Y podemos aquí Siguir consiguiendo Bastante pero Bastante experiencia Estaré trayendo Una gran cantidad De bugs Para que los estén viendo Y les estén echando Un gran vistazo Y bueno gente Una vez comentado Todo esto Vamos con el primer mapa Que la verdad Está bastante interesante Y vamos a estar poniendo El siguiente código Ya saben Se vienen a código de isla Y el código va a ser 18 77 03 4 1 1 1 8 3 Este vendría siendo El primer código De la isla Donde vamos a estar subiendo Bugs de experiencia Que se llama Lucky Blocks Free For All Y como pueden ver Aquí tiene la insignia De lo que es Pues básicamente El tema De lo que es Lo de la XP Básicamente Lo que vamos a tener Que decir Aquí Pues va a ser Dispararle A estos Lucky Blocks A estos Lucky Blocks Que básicamente Ahorita van a estar viendo Ok Nos la escopetan Gente El chiste de este bug Es en sí Tienen que dispararle A los Lucky Blocks Y básicamente Va a haber Lucky Blocks Mi gente Que nos van a estar dando Lo que son Experiencia Aquí nos da un arma Ojito con la tormenta Gente No se preocupen Con la tormenta Que básicamente Va a durar Un poco Nada más Que No nos sale Ahorita nos va a estar saliendo Gente En teoría A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Los Lucky Blocks Que nos salen Ojito que es a donde explotó Miren gente Ahí por ejemplo Lucky Block 3000 de experiencia Que nos da Ahora miren A la izquierda Nos va a estar dando La experiencia Vieron Nos dieron Un poquito de experiencia Pero gente Tan solo Ya vieron Cuanto me tardé Me tardé Prácticamente Nada En hacer esto Ahí ponemos Ahí nos dieron Otros 2000 de experiencia Ahí nos dieron Otros 1800 de experiencia Gente Aquí se pueden curar Con el pescadito Y nos dieron Más experiencia Como pueden ver Por cada Lucky Block Que nos sale acá Bien 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 Pues nos van a estar Dando mucha experiencia A ver Vamos por acá Incluso voy a ver Si me puede salir El Lucky Block De los 10000 Para que vean Que esto es totalmente real Incluso si se les dieron Acabar los Lucky Blocks Mi recomendación Es que obviamente Pues reinicien El modo de juego Aquí no nos dio nada Nos dio una escopeta A ver Vamos a ver Si nos da El de 10000 Que es el tocho Gente Vamos a abrir Aquí Dios mio Como salgo aquí Ok Ahí nos dio más 1000 de experiencia Ahí nos volvieron a dar experiencia Otros 1000 de experiencia O sea gente Ya vieron otro Ahí nos volvieron a dar experiencia Otros 1000 de experiencia Ok Aquí nos lanzó a volar Y nos dan Otros 1000 de experiencia Ojito gente Que creo que ya logramos el bug Creo que ahora si Ay fuck Creo que conseguimos una racha Donde nos iban a estar dando Experiencia por experiencia Aquí nos mataron Gente Cuidado Tenga cuidado Porque si pueden estar muriendo Por lo que son los Lucky Blocks Porque normalmente Le salen cosas random A ver este de aquí Más cuestiones de zombies Creo que incluso Si matamos a los zombies No 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 Pensé que nos iban a dar Un poquito más de experiencia Gente El de 10.000 de experiencia Es muy complicado de conseguir De una vez les aviso Que el de 10.000 de experiencia Es muy complicado de salir Pero miren Ya tenemos otro 2000 de experiencia Y ya vieron gente Básicamente estuve subiendo Como Estuve subiendo como 3000 de experiencia Y bueno mi gente Pues espero que les haya gustado El tema del video Del día de hoy O más bien Los bugs de experiencia Que el día de hoy Les pude traer aquí en el canal Espero que les haya servido Bastante esta guía Y espero dentro de poco Seguirles trayendo Más y más bugs de experiencia Muchas gracias por ver el video Hasta acá Espero gente Que estén teniendo Un buen fin de semana Y pues ya saben Que dentro de poco Vamos a estar regalando Este paseo de batalla Pues para que estén Bastante atentos Así que gente Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos En un siguiente video Recuerden Nuestro código ALSO En todas sus compras Y si llegan a comprar algo Háganmelo saber Por alguna de mis redes sociales Nos vemos En el siguiente video Se me cuidan gente Se me bañan Y reconecados todos los días Directos por mi canal de Twitch Para que vayan y me sigan Y nos estamos viendo En el siguiente video Chao